Nuestra semana ha estado muy bien, muy intensa, muy duro, especialmente en un partido que del pasado semana que empatamos, no era el resultado que queríamos, pero ya enfocándonos en el partido de sábado. El equipo que vamos a jugar este sábado es un equipo muy defensivo. Hemos tratado nosotros de buscar soluciones para sobrepasar esos momentos. No sé, estando afuera de la casa con partidos de fuera y especialmente empatando ese partido, venimos con más ganas, especialmente que es partido en casa, de ganar y enseñarle a los fans de nosotros y a este club que somos el mejor equipo en esta conferencia. Bien, después de una semana contra un equipo, Lauren, tuvimos un partido más o menos. Entonces fue importante para nosotros tener una semana duro, intenso y con mucho organizado. Pues primero, estamos jugando para un torfeo, para terminar número uno en la liga. Es importante para nosotros y también terminar muy alto en la liga para jugar en nuestro campo, para playoffs. Es más importante para nosotros para jugar aquí en nuestro campo, en frente a los fanáticos y a nuestros pinchas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!